Aquí está el gallo pinto, el candidato victorioso, el candidato valiente, el mío, el de los venezolanos, el de Hugo Chávez, el candidato de Guatina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, la mano arriba, Guatina, Guatina, Guatina! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ese fue la final! Yo voy a mi gallo pinto, más de mil gallos ha matado. Se los dije, yo llamé aquel día, el que el fascismo pretendió tomar Guatina. Y el pueblo de Guatina le dijo, al fascismo no pasarán, no volverán, no volverán. Yo estaba por el estado Lara, creo, por Barquisimeto, por Carabobo, porque estoy en una perenigración de pueblo en pueblo. Y llamé por teléfono y le dije, Guatina, municipio Ezequiel Zamora, no volverán, pero el que sí irá para allá seré yo. Y aquí estoy, Guatina, y cantamos el canto de la historia de nuestro general del pueblo soberano. ¡Vamos, aquel canto de la federación que debe marcar la fuerza de este municipio! ¡Que viva el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora! El cielo encapotado anuncia tempestad, el cielo encapotado anuncia tempestad, y el sol de las nubes suela su claridad. ¡Oligarcas tempestad, viva la libertad, oligarcas tempestad, viva la libertad, la espada! ¿Cómo que sigue, Silvia? ¡La fuerza de Zamora! ¡La fuerza de Zamora! ¡Eh! El cielo encapotado anuncia tempestad, el cielo encapotado anuncia tempestad, el sol de las nubes pierde su claridad. ¡Oligarcas en la, viva la libertad, oligarcas en la, viva la libertad! ¡Oligarcas en la, viva la libertad, oligarcas en la, viva la libertad, oligarcas en la, viva la libertad! ¡Oligarcas en la, viva la libertad, oligarcas en la, viva la libertad, oligarcas en la, viva la libertad! ¡Viva la libertad, votar a los partarucos marandrines! ¡Porque Guatire habló fuerte y claro a Venezuela! ¡Gracias, Guatire, por tanto apoyo! ¡Gracias por tanto amor a la patria! Guatire, tenemos que seguir recuperando la patria. ¡Tenemos que seguir recuperando el trabajo, el empleo, la industria! Yo venía hablando con el gobernador Héctor Rodríguez, compañero, sobre la activación completa de la industria en Guatire, en Guarena. Guatire tiene el 80% de la industria farmacéutica del país, Guarena es Guatire. Tienen una poderosa industria del papel para imprimir libros. Una poderosa industria del calzado, del textil. Yo vine hace 5 años con la guerra económica y llegaba a las empresas los miércoles de economía y hablaba con los trabajadores y los empresarios y me decían ¡Estoy al 6% presidente! Y yo les decía ¡Ten la seguridad, la certeza que nos vamos a recuperar! ¡Y ya vamos por el 60% de la recuperación de la industria! ¡Pero tenemos que llegar al 100% para generar empleo, trabajo! ¡Trabajo! También me es importante aquí en Guatire ¿Cómo van los proyectos de los circuitos comunales que ustedes aprobaron? Me dicen que ya han terminado varios ¿Por qué no me invitan? Quiero volver pronto a Guatire a entregar las obras construidas por las comunas ¡Aprobadas por ustedes! Una pregunta, Guatire ¿Cómo les va a ustedes con el alcalde pataruco de derecha? Ese alcalde de derecha ha salido bueno Recoge la basura Tapa los huecos Recorre los barrios Atiende al pueblo ¿Ustedes saben por qué? Vecina, ¿ustedes saben por qué? Porque la derecha opositora Son muy malos para hacer oposición Piden sanciones Invasiones Guarimba Le hacen daño como opositores al país, ¿verdad? ¿Quién convocó las Guarimba? ¿Quién hizo la guerra económica? ¿Quién llamó a sanciones? ¿Y quién venció la guerra económica, las sanciones y las Guarimba? ¿Quién triunfó sobre ellos? El pueblo El pueblo Y cuando digo pueblo, digo Nicolás Y cuando digo Nicolás, digo pueblo Porque soy el presidente pueblo El pueblo presidente Guatire Pero si ellos Se acuerdan Que por teléfono se lo dije en inglés ¿Quién es? The people Uniter Victory Forever The people Uniter Victory Forever Miren Atiéndanme por favor, Nahum A las compañeras que trajeron esa pancarta Pero miren, escuchen esta reflexión Y ustedes me dicen si tengo razón Ellos son muy malos y perversos como oposición, ¿verdad? Y por eso le vamos a meter una pela, ¿verdad? Pero son peores cuando ganan Porque cuando gana la derecha, pierde el pueblo Guatir está de acuerdo con esa expresión Entonces, alcalde Póngase las pilas, ¿oyó? ¿Qué hace usted, alcalde, con los reales que yo le mando? ¿Por qué no recoge la basura? ¿Por qué no atiende al pueblo? O se pone las pilas o lo sacamos de ahí también Yo les traje una canción a Guatir y a Guarena Que compuso, bajen estas banderas porque no dejan ver atrás, por favor Por favor, pónganla más acá, más acá si quieren Mira, hay un muchacho de Petare Que se llama Jules Brer Vamos a darle un aplauso a Jules Brer, a Ascanio de Petare Jules Brer De José Félix Rivas Y él me mandó hoy una canción Me dijo, presidente Yo quiero que usted se la regale A Guarena, a Guatir La hice con mucho amor Porque yo tengo una familia Ascanio En Guatir Saludo a la familia Ascanio aquí en Guatir ¿Estamos listos? Ahí va el regalo de Jules Brer Vamos a ver si les gusta Que repiquen, que repiquen, que repiquen Que repiquen los tambores de Guarenas y Guatir La alegría de mi pueblo No la pueden ocultar las redes ni los medios Que repiquen, que repiquen, que repiquen Los tambores de Guarenas y Guatir La parranda de San Pedro La fe que llevamos dentro Nos dan la fuerza para triunfar El 28 de julio Gana Nicolás Que repiquen, que repiquen No hay patarucos que no mortifiquen Que repiquen los tambores Con Nicolás vienen tiempos mejores Los tambores de Guarenas Mi patria vale la pena Los tambores de Guatir El gallo Pinto es invencible En Guarena, Guatir, Venezuela vence Por donde se mire Por Guatir y por Guarenas A Nicolás no hay quien lo venza Aquí empezó la rebelión Contra el imperio asesino Aquí no pasan los apellidos Patarucos, pataruquitos No tienen vida con Nicolás Maduro Que suena el tambor por la revolución Que suene, que suene Venezuela a veces siempre Que suene más duro Porque llegó Nicolás Maduro Aquí empezó la rebelión Contra el imperio asesino Aquí no pasan los apellidos Patarucos, pataruquitos No tienen vida con Nicolás Maduro Que suene el tambor Por la revolución Que suene, que suene Venezuela vence siempre Que suene Maduro Vamos a dar un aplauso a Yulbre En Petare ¿Cómo está el uno por diez en Guatiré? ¿Quién gana en Guatiré? Guatiré y Miranda Quieren un presidente débil y manipulable Quieren un presidente que le entregue la riqueza a los gringos Quieren un presidente que privatice la educación Que privatice la salud Quieren un presidente títere de los apellidos Quieren un presidente títere Que lo muevan en las teclas los gringos Títere de la oligarquía O quieren un presidente con liderazgo y firmeza Un presidente del pueblo de a pie Un presidente valiente y vergatario Un presidente patarucos ¿Quién canta? ¿Quién canta? Al séptimo canto A votar por la victoria del 28 de julio ¡Gracias! Y quien lo juegue es un rayo A la memoria de atrás A la memoria de atrás A la memoria de atrás Yo voy a mi gallo pinto Ay, están cantando los gallos Yo voy a mi gallo pinto De las sesiones costeras A la memoria de atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!